Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Motorola Edge 40 Pro. Existen tres maneras que conozco. La primera, creo que la más fácil, es pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. De esta manera. La segunda manera es hacer capturas de pantalla desde las aplicaciones en uso. Entonces abrimos una aplicación que queremos capturar, por ejemplo, Ajustes. Ahora abrimos las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos más abajo Hacer Captura. Y pasa lo mismo. Y la tercera manera es hacer capturas de pantalla con un gesto. Hay que simplemente mantener presionada la pantalla con tres dedos. De esta manera. Y ya está. Como ves, así podemos hacer capturas de pantalla sin problema. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y también por comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.